30 años que llevan aplicando esta política llamada neoliberal, que no es más que neoporfirismo. Vamos a transformar al país y lo que aquí están coreando, los trabajadores, se va a llevar también a la práctica. Autonomía en los sindicatos y democracia sindical. Nada de elegir a los representantes de los trabajadores con trampas, con fraudes. Se va a elegir a los representantes de los trabajadores, los van a elegir los trabajadores con voto libre y con voto secreto. ¿Oíste, Gennaro? Democracia sindical. Vamos a transformar, repito y repito, al país. Porque si se acuerdan, dijimos dos cosas. Van a haber dos etapas. Una etapa que es la del triunfo del pueblo. Se logró esta victoria que ha sido reconocida a nivel mundial. Es un ejemplo México de lo que puede hacer un pueblo cuando se decide a transformar a una nación. Es un ejemplo México. Mucho respeto nos tienen ahora de otras naciones. Nos están reconociendo que fuimos capaces de resolver esta crisis política sin violencia por la vía electoral, por la vía pacífica. También aquí aprovecho para decirles que estamos buscando una transición en estos meses y así va a ser hacia adelante en unidad. Necesitamos reconciliarnos. Necesitamos hacer a un lado nuestros pleitos, nuestras diferencias. La patria es primero. Tenemos que unirnos todos los mexicanos. Y para hablar, claro, porque siempre me gusta decir lo que siento. Mi pecho no es bodeca. Les digo, ya pasó la campaña. Ya vamos a ser gobierno. El pueblo va a ser gobierno. El partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno es todo, es la sociedad. Vamos a actuar en unidad. Vamos a buscar la reconciliación nacional para sacar adelante a nuestro querido México. Tenemos que tener esa actitud y no estar ya desde ahora pensando en la elección que viene el año próximo. Eso se va a ver en su momento. No estamos luchando pensando en elecciones. Estamos luchando pensando en transformaciones. Hemos dicho que no luchamos por cargos, luchamos por ideales, luchamos por principios. En su momento se va a resolver lo de la elección en Baja California. Y cómo se va a resolver de manera democrática, porque también ya se va a establecer que el fraude electoral se va a convertir en delito grave.